Pide nuestro señor que le muestren una moneda y le muestran un denario. Pregunta nuestro señor que si de quién es esa imagen y esa inscripción. De aquí de esta parte del evangelio tomamos pie para tratar sobre que somos imagen y semejanza de Dios. Pero no es algo que quede fijo así para siempre. Porque lo que sucede desgraciadamente es que se pone la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se pierde esa imagen y semejanza de Dios? Con el pecado. Por eso es que en este domingo y en toda la semana estemos pensando y reflexionando sobre la malicia. Los tristes efectos que trae el pecado a nuestra alma. Y lo detestemos tanto como Dios lo detesta para que no lo cometamos jamás. Estemos dispuestos a no cometerlo nunca jamás. Y así conservar la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Y si tuvimos la desgracia de arremeter en contra de esa imagen de Dios en nuestra alma. Y la perdemos pues recuperarla lo más pronto posible. Consideremos fue la malicia del pecado. El pecado en sí mismo. Su malicia y fialdad principal proceden de que se cometen contra Dios. Ya decía Santa Teresa de Jesús que no quería fijarse ella si era pecado venial o mortal. Ella lo que se fijaba era que iba en contra de la majestad infinita de Dios. Ya por eso hay que evitarlo y si le hemos cometido pues aborrecerlo, arrepentirnos de él y pedirle perdón a Dios. Porque hemos faltado a una persona tan grande en majestad, en perfecciones, en bondad y sobre todo a nosotros. Así también San Ignacio en la meditación que trae de los pecados propios en sus ejercicios espirituales. Piensa lo mismo que Santa Teresa. Y ahora el pecado no en sí mismo sino que ahora referen a Dios es algo contra Dios. El pecador va contra el orden establecido por Dios porque tal orden va regulado por la ley eterna. Así que quien peca atenta contra Dios. Y aquí hay tres diferentes aspectos. Contra Dios creador, contra Dios conservador y sobre todo contra Dios Padre. Padre nuestro que quiere ser. El pecado atenta contra Dios creador. Dios nos ha creado, es decir, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado el cuerpo, el alma. Somos como mendigos. Que Dios nos ha dado solamente por liberalidad o generosidad. Y nosotros que hemos recibido de Dios esto como por limosna, usamos de los ojos, de las manos, de los pies, de la inteligencia para ofenderle. Recibimos esto de él, de este gran bienesor que es y actuamos con ingratitud al momento de transgredir su ley eterna. Así como Dios conservador, pues pasa lo mismo. Nos conservan el ser y nosotros usamos de esa existencia, de ese ser para ofenderle. Pero lo que me llena más de indignación es el tercer aspecto. Que actuamos en contra o cuando pecamos contra Dios como Padre. Como Padre nuestro que quiere ser de todos nosotros. El pecado destruye en sí mismo al Hijo de Dios cuya imagen fue empresa y cuyo ejemplo había de servirle para guardar la unidad más íntima e inquebrantable al Padre eterno. Resiste por el pecado, resiste al Espíritu Santo que habita y sopla en él. Entonces, pues, ahí está. Además, en otro aspecto más, es una profanación de Dios. O sea, hay muy curioso esto, ¿no? Que el pecado es una profanación de Dios, lo dice Santa Teresa de Jesús. Pero lo vamos a entender mejor cuando veamos o consideremos cuando sucede una profanación de los vasos sagrados, por ejemplo. Si una persona entrara a la iglesia a robarse el cáliz, el copón, que son vasos consagrados al culto de Dios. O sea, no se usan más que para esto. Son exclusivos para el uso del santo sacrificio de la misa. Pues déjeme decirles que el rey Baltasar entró al templo de Jerusalén y se robó los vasos sagrados. Vasos que estaban exclusivos para el servicio del culto de Dios. Se devolvió a su lugar, él hizo ejército e hizo una gran fiesta. Y en esa fiesta, pues, estaban usando los vasos sagrados del templo de Jerusalén. En comilonas, en borracheras. Cuando se aparece una mano misteriosa y escribe en la pared tres palabras que decían Mane Teselfares. Con esas tres palabras le mostró la justicia divina a este rey Baltasar que iba a arruinar su reinado y su existencia. Cayendo, pues, la justicia de Dios sobre él. Porque profanó los vasos sagrados del templo. Pues con el pecado, ¿qué es lo que hacemos? Profanamos no unos vasos sagrados, sino profanamos. Hacemos una profanación de Dios, dice Santa Teresa de Jesús. El pecado, porque llegamos a arruinar, arruinar, pues, el templo vivo del Espíritu Santo que somos nosotros cuando estamos en gracia. Otro aspecto más sobre el pecado que nos ayude a aborrecerlo cada vez más es el siguiente. El pecado va contra la dignidad de la persona. Escuchamos nosotros bastante por el derecho civil, por otras instancias aquí civiles, que es la dignidad de la persona, como sus derechos de vivir, de tener vivienda, de tener un salario digno, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí se quedan. La dignidad de la persona con sus derechos a nivel natural. Que eso de por sí es bueno, pero no es toda la realidad. Porque la autoridad civil ha cortado el hilo conductor que va hacia Dios. En otro momento no pasó eso, cuando no había la separación de iglesia y Estado. Pero ahora sí. La realidad completa es que Dios nos ha elevado de ese orden natural al orden sobrenatural. Cuando se habla de la dignidad de la persona humana, esta se fundamenta principalmente en que ha sido levantada a un orden sobrenatural, en el que es constituida como partícipe de la naturaleza y vida divina. Fíjense uno más, partícipe, o sea, Dios nos ha participado de su vida divina. Nomás éramos criaturas de Dios. Pero nos ha levantado, nos ha admitido en su familia, como familiares. Nos ha adoptado por hijos. Jesucristo es hijo por naturaleza. Pero al hacer esto, de adoptarnos como hijos, pues también nosotros lo somos. Participamos de la vida de Dios. Como templo del Espíritu Santo, como hijos adoptivos del Padre. Tiene pues el hombre una dignidad santa y divina a la que apenas puede compararse la dignidad natural. Pues el pecado profana y destruye esta grandeza. Por eso, al cometerlo, Dios la retira del alma que lo comete. ¿Cómo comprobamos a la gente que somos hijos de nuestros padres? Por el acta de nacimiento, ¿verdad? A veces que por la misma cara nos delata. Pero si no nos parecemos a nuestros padres físicamente, pues por lo menos por el acta de nacimiento. Y de Dios, el acta de bautismo. Pues cuando cometemos el pecado, hagan de cuenta que rompemos ese acta de bautismo. ¿Qué pasaría si rompemos nuestro acta de nacimiento? O cuando vamos a hacer un trámite y nos dicen, pues te pido tu acta de nacimiento actualizada. Y no se la llevamos. Pues no nos reconocen como los que somos los hijos de nuestros padres. De esas personas que son nuestros padres. Pues ¿qué va a pasar aquí con el pecado? Estamos como destruyendo ese acta de bautismo. Se aleja a Dios porque nosotros lo hemos alejado por el pecado. ¿Qué otro aspecto más nos va a ayudar a aborrecer más el pecado? Que el pecado mancha el alma. La desfigura, destruye y extingue el fulgor divino que presenta el alma en gracia. Por la redención de Cristo, el alma posee una belleza divina. Un resplandor sobrenatural que guarda con el pecado la misma relación que la luz con las tinieblas. El alma, por virtud de la gracia, brilla en el cielo como un astro refulgente. Pero el pecado apaga esa luz dejándola en las tinieblas. Nos enseña Santa Teresa de Jesús. ¿Estamos en gracia? Pues ahí está ese astro refulgente. Estamos en pecado, estamos hundidos en las tinieblas. Y eso no es lo peor, sino el último aspecto que les traigo en este día. Que es que el pecado es la muerte del alma. Si él, haciendo la comparación del cuerpo, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Sale, se divide su alma, sale su alma del cuerpo. Declaran que los doctores, pues que no hay signos vitales. Dicen, pues esta persona está muerta. Y luego ya otros más signos más, ¿no? Que la putrefacción y todo lo demás. Totalmente muerto, ¿no? Entonces, si sale su alma, ya el cuerpo no tiene vida. ¿Qué pasa con el alma? ¿Cuál es la vida del cuerpo? El alma. ¿Y cuál es la vida del alma? Dios. Si nosotros corremos a Dios por el pecado, ya Dios no está en el alma, pues esta alma está muerta. Al pecado grave se le ha llamado mortal, porque causa la muerte del alma. La gracia es una auténtica vida, la vida misma de Dios, que le participa en las criaturas. Como les decía ahorita, pues que Dios nos participa de su vida divina. Y son, pues, algunos, algunos aspectos sobre el pecado que ojalá que sí nos ayuden bastante a aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Y terminamos con algo que nos va a ayudar bastante para que no se quede esto en un solo día. El Padre Luis de la Puente menciona tres cosas que podemos hacer cada noche. Examinar, arrepentirse y prometer. Examinar. ¿Qué vamos a examinar? Un solo día. A ver, ¿qué hicimos desde que nos levantamos hasta ahorita que nos vamos a dormir? Referente a los desmandamientos. ¿Llegamos a toparnos con que sí? ¿Llegamos a cometer este y este otro pecado? Pues, ¿por qué lo cometí? ¿Cuáles fueron las causas? Un buen examen de conciencia. No, ligerito, no por encimita. Bien hecho. De un solo día. Segundo paso, arrepentirte. Pedirle perdón a Dios. No seamos soberbios. El soberbio no sabe pedir perdón. No quiere pedir perdón. Pongamos ese acto de humildad de pedirle perdón a Dios. Primero, reconocer nuestra falta, que Él la conoce, Él la ha visto. ¿Qué es lo que falta? Arrepentirnos. Pedirle perdón a Dios. Y tercero, prometer. ¿A quiénes tienen miedo de prometer? Porque dicen, pues que si prometo, tengo que cumplir. Pues, sí. Decía un señor que conocí. Las promesas son para cumplirse, no para no cumplirse. Claro, es cierto que hay pecados que pues vamos a batallar para quitarlos. Pero, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Vamos a dejarlo para después? ¿O vamos a empezar ya? Entonces, ¿qué vamos a prometer? Que el día de mañana, si Dios nos da otro día más para vivirlo, vamos a prometer, cometer cero pecados. ¿Podemos prometer eso? Sí. Bueno, es lo ideal que suceda. Y lo real es que, como decía ahorita, hay algunos pecados que podemos dejarlos de cometer de un segundo a otro. Pero hay otros que están más arraigados en el alma que le vamos a batallar. Pero hay que buscar lo ideal. Sabiendo que pues va a haber algunas recaídas, pero que cada vez sean menos. Si fueron 15, reconozco que en ese día fueron 15, y el siguiente día fueron 14, ¿cuándo? ¿Vamos avanzando o no vamos avanzando? Sí. Así que si fueron 10, pues más mejor todavía. Mucho que mejor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que no estamos solos. Recuerden eso. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere ayudarnos a evitar los pecados. Le estamos pidiendo su ayuda. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro que nos va a ayudar. Claro que nos va a ayudar. Claro que vamos a ir mejorando en esto. Y si a este arrepentimiento le agregamos los sacramentos, pues ayuda asegurada, además de la oración, la confesión. Pues espero que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos ayuden con estos santos propósitos que surjan de todo esto. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.